Todos lo sabemos, a través de ustedes mismos, sería conocer el comunicado que hicimos de parte de la diócesis para indicar las medidas preventivas. En esencia, más de un metro en torno a las personas, fuera del templo, la celebración al aire libre, no hay salud de la paz, la comunión se da en la mano, la colecta se hace al final de la Santa Misa, están dispensadas las personas del precepto dominical, cada uno de libertad lo puede hacer, y estas medidas las tenemos ahora por lo pronto, en este mes de marzo, y conforme avancen las cosas, pues iremos modificando si hace falta las medidas, de acuerdo a como nos indica, pues quien nos lo tiene que indicar, es justamente la Secretaría de Salud, las iglesias ahorita en los templos no se puede celebrar, sobre todo que no haya aglomeración, pero la iglesia está más viva que nunca, los padres están en las redes sociales, los catequistas, los agentes de pastoral, todos trabajando justamente a través de los medios y de las redes, precisamente para que la gente pueda participar desde sus casas. Gracias.